En cuatro lugares diferentes de Zapopan y Tlajomulco fueron encontrados restos humanos. Uno de los hallazgos lo realizó el colectivo Buscando Corazones en Jalisco. El grupo de familiares de personas desaparecidas reportó en sus redes sociales la localización de restos en Santa Cruz del Valle, en el municipio de Tlajomulco. En otro hecho, en la calle Canal de la colonia Jardines del Edén, en Tlajomulco de Zúñiga, se localizó una bolsa de plástico que contenía un torso humano. Además, en el camino antiguo a Chapala y Boulevard Aeropuerto, en la colonia El Zapote, de ese mismo municipio metropolitano, se halló enterrada una bolsa de plástico y en su interior había un par de tenis y huesos humanos. Por su parte, la policía de Zapopan reportó que en un parque del cruce de Dr. J.M.B. Gutiérrez de Hermosillo y Dr. Juan José Moreno, en la colonia Villa Belénes, se localizó una caja, la cual contenía 14 restos óseos, los cuales eran fémur, cadera y una tapa craneal, así como articulaciones de la rodilla, los cuales estaban deshidratados, por lo que se presume que fueron parte de un estudio médico. Esos hallazgos ya son investigados por las autoridades. Cabe destacar que se siguen procesando dos fosas clandestinas localizadas en esos mismos municipios. Informo Paranauti 13, Elizabeth Ibal.